Pocas historias importan tanto como las contadas con música. Trion Music Rules Detrás del Everything Now de Arcade Fire. En mayo del 2017, Arcade Fire tocó seis canciones inéditas en vivo durante una presentación secreta en Montreal, marcando el inicio del Everything Now. Cuatro años les costó recuperarse del Reflector, para algunos el disco menos agraciado de la banda, para dar paso a esta nueva producción. El 1 de junio salió a la venta el sencillo Everything Now en formato Orange Vinyl, con un lado B, la versión instrumental del track. Entre los cómplices de la producción se encuentra Thomas Bangalter, la mente maestra de Daft Punk. El eco de las historias en la música. Trion Music Rules Editalio Testión Gracias.